Gema, cadena de tiendas de Holanda, abrirá su primera sucursal en México en el verano de 2020, la cual estará en la capital del país. La Corporación Europea reveló que tiene el plan de abrir 200 locales a nivel nacional hacia 2025. Con esto Gema competirá en México con las asiáticas Miniso y Mumuso. La llegada de la firma se hizo por una alianza con Grupo Ensueño y Modatelas, que también es inversionista de Mumuso. La oferta de productos iniciará en el rango de 19 pesos y contempla categorías como niños, bebé, decoración del hogar, belleza, para el baño, cocina y hasta alimentos encabezados por los waffles holandeses. Gema proyectó que para 2025 tendrán 3 mil empleados en México, aunque el monto de la inversión de su expansión no fue revelado. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba en bajo cperales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre.